TLC, TTIP, Zeta, NAFTA, TISA, ACTA... Parece complicado, pero detrás de esta sopa de letras se esconde una idea muy sencilla. Tratados de libre comercio que se convierten en autopistas para las empresas y en muros cada vez más altos para las personas. Para ver qué ocurre cuando se ponen en una misma pecera peces grandes y peces pequeños, solo hay que mirar a los países del sur. Las consecuencias están a la vista. El pez grande siempre se come al pequeño. El 1 de enero de 1994, día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, los zapatistas se levantaban desde la selva a la candona y lanzaban una advertencia de lo que podía ocurrir. En este país empezaban a avanzar una serie de medidas dictatoriales. 24 años después, las advertencias se quedaron cortas. Con esto del TLC lo que pasó fue que se bajaron los salarios precisamente para poder competir, para atraer las maquilas y muchas fábricas se fueron. Si fuera bueno, no habría un país ahorita con el 46% de pobreza extrema. En México también, ¿no? Con el desplazamiento de la gente en la agricultura, pues eso fue mano de obra barata para llegar a las maquiladoras. O sea, se propicia precisamente el desplazamiento de la gente en el campo para tener una reserva de mano de obra. Se suponía que México entraría así en el primer mundo, pero el lugar que ocupa hoy este país es otro muy diferente. A principios del siglo XX, la Revolución Mexicana terminó con los grandes terratenientes y repartió tierras entre los campesinos y los pueblos indígenas. En 1992, la principal condición que puso Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio fue enterrar lo poco que quedaba de esa revolución. El acuerdo permitió privatizar las tierras comunales, acabó con los subsidios y se eliminaron barreras para la importación de alimentos. Sin embargo, Estados Unidos mantuvo sus ayudas al campo. El resultado, los pequeños productores se arruinaron y más de 6 millones de personas que vivían de la agricultura tuvieron que dejar sus tierras. Muchos se instalaron en los barrios más pobres de las grandes ciudades del país, pero el trabajo precario en las maquilas no consiguió absorber ni una mínima parte de las nuevas masas empobrecidas. Una buena parte consiguió llegar a los Estados Unidos, donde actualmente viven más de 5 millones de mexicanos indocumentados. Otros tantos nunca lo lograron. Desde que entró en vigor el TLC, más de 10.000 personas han muerto al intentar cruzar la frontera. Autopistas para las empresas, muros cada vez más altos para las personas. 24 años después del acuerdo con sus vecinos del norte, México, El Salvador o Guatemala han pasado de exportar alimentos a tener que salir fuera para comprar la comida. ¿A dónde van a hacer la compra? Adivinen, a Estados Unidos. ¿Tortillas de maíz made in USA? ¿Qué diablos, hombre? Todo lo que está pasando en los países de Centroamérica particularmente es la apertura de los países a la inversión y a los productos de Estados Unidos sin contrapartidas, porque no hay nada que produzca Guatemala, El Salvador o Honduras que le pueda interesar a Estados Unidos más que el monocultivo, bananas en un caso y productos así en otro. Sin embargo, Estados Unidos le interesa a las multinacionales ir, meter dinero, hacer represas, hacer monocultivos y destruir esos países. Sin poder competir con los productos agrarios de Estados Unidos y sin ayudas del gobierno, miles y miles de familias encontraron en el cultivo de amapola y marihuana su única fuente de ingresos. Y en las ciudades, decenas de miles de migrantes empobrecidos encontraron trabajo en los cárteles de la droga. En 2008, tercer año de la guerra contra el narco, el tráfico de drogas era el quinto empleador en México. En 12 años de guerra abierta ya han muerto 234.000 personas y 30.000 están desaparecidas, la mayoría de ellas pobres. En 1762, un tal Rousseau presentó la idea de que la soberanía residía en el pueblo. Con la aprobación de estos tratados es precisamente esta idea la que entra en crisis. Son herramientas que han apuntalado y han profundizado relaciones asimétricas de poder. Estos tratados y acuerdos realmente configuran una arquitectura jurídica de la impunidad. Constituyen una especie de constitución internacional a favor de las empresas transnacionales. Son miles de normas que se contienen en estos acuerdos, en contratos y que protegen, blindan los intereses de las empresas transnacionales. Para asegurar los beneficios de las grandes empresas, los tratados de libre comercio cuentan con un poderoso aliado. Los tribunales de arbitraje. Que mi mina es demasiado contaminante y no le gusta a los vecinos. No pasa nada, el Estado paga. Que se sube el salario mínimo y tengo menos ganancias. No pasa nada, el Estado paga. Nunca falla. Son tribunales a los que las empresas transnacionales pueden denunciar a cualquier Estado que esté firmando este tipo de tratados. Nunca al revés. Un Estado nunca puede denunciar a una empresa transnacional y los pueden denunciar porque han considerado que ponen en riesgo o que han incumplido algunas de estas miles de normas que se contemplan en los acuerdos. Diez grandes bufetes monopolizan el mercado de los tribunales privados de arbitraje. Sus abogados, que cobran hasta 400 euros por hora, pueden ser un día consejeros de multinacionales, al día siguiente fiscales y un día después jueces. Por si fuera poco, si un Estado no está contento con la decisión de un tribunal de arbitraje, no tiene ningún sitio al que apelar. Literalmente, lo que digan estos tribunales privados va a misa. Los tribunales de arbitraje privados son un sistema paralelo al sistema de la justicia ordinaria y además es una herramienta para los grandes inversores y las multinacionales de pasar por encima o al lado de la justicia ordinaria. Una buena parte de estas demandas son interpuestas contra países del norte. De hecho, España es el tercer país con más pleitos con transnacionales después de Argentina y Bolivia. Porque los tratados de libre comercio no afectan solo al país más pobre. Solo hay que mirar hacia Detroit, la fábrica de América, la ciudad del motor que tuvo que declararse en bancarrota por la huida de empresas a México, donde los sueldos son mucho menores y los reclamos laborales se solucionan por vías, digamos, menos diplomáticas. La pérdida de empleos industriales ha sido uno de los argumentos que ha usado el presidente Donald Trump para dar una vuelta de tuerca al tratado con sus vecinos. De paso, ha aprovechado para endurecer la política migratoria y hacer más largo, más alto y más guay el muro de la frontera con México. Wall Street, Goldman Sachs, Moody's and Finch, Morgan Stanley no tienen la culpa del empobrecimiento de millones de estadounidenses, sino que la tienen los migrantes latinos y los musulmanes. A ver si cuela. Los tratados de libre comercio también se vuelven contra los países más favorecidos y las grandes empresas no entienden de fronteras. Cuando varias provincias de Canadá prohibieron el fracking, una de las formas más contaminantes de extraer petróleo y gas, las empresas demandaron por mil millones de dólares al Estado por contradecir el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Muchas de esas compañías tienen a su vez capitales estadounidenses. A finales de 2017, las Cortes Españolas ratificaban el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, el ZETA, que incluye este tipo de justicia paralela para las grandes empresas. Los que se oponen a este tratado no confían en los españoles, no confían en nuestras empresas, no confían en nuestros productos. El acuerdo abre la puerta a las mineras más contaminantes y por la vía de atrás a las grandes empresas de Estados Unidos. ¿Como un caballo de Troya? Con el ZETA, oponerse a los intereses de las grandes empresas va a ser todavía más difícil. Al mismo tiempo que aprueba tratados de libre comercio con Canadá y negocia con Estados Unidos, la Unión Europea ya ha firmado o prepara acuerdos de libre comercio con países de todo el mundo. Al fin y al cabo, para ver qué ocurre cuando se meten en una misma pecera, peces grandes y peces pequeños, no hace falta irse tan lejos. Europa, que lleva décadas dentro de un acuerdo de libre comercio, ha visto aumentar progresivamente sus niveles de desigualdad. Los efectos han sido parecidos en todas las latitudes. Las políticas de los tratados comerciales y de la globalización capitalista fueron enormemente concentradoras de riqueza y han aumentado brutalmente las desigualdades. Tanto en el sur como en el norte, el final de la historia de los tratados de libre comercio siempre es el mismo. El pez grande se come al pequeño. El pez grande se come al pequeño.